Todos más preparados, Plan Municipal de Invierno, porque prevenir es tarea de todos, siga estos sencillos pasos. Revise techumbre, canaletas y cableados sueltos, aísle puertas y ventanas, no deposite basura en quebradas, mantenga la limpieza de las mismas y sobre todo, denuncie a quienes usen estos espacios como micro basurares ilegales. Después de la lluvia, ventile, revise y realice un aseo profundo de su vivienda, porque el municipio te cuida. Revise estos y más consejos en municipalidadantofagasta.cl